ok pues lo que tienen que hacer es conectar esta memoria básicamente ustedes tienen que seleccionar los sonidos que quieren poner en la máquina en la memoria perdón y este ya los van a poner en la parte trasera que viene siendo aquí se alcanzan a ver ahí se pone la memoria ya que está la memoria pues vamos a escoger el banco donde ustedes quieren poner los sonidos en esta ocasión pues voy a poner un sonido aquí vamos a bajarlo directamente de la memoria del usb el sonido que queremos y les voy a decir cómo cómo hacerlo entonces vamos a donde dice menú después de menú nos vamos a ir hasta donde dice utilities que viene siendo aquí donde está la no se alcanza a ver la memoria aquí no está esto blanco en la cámara se ve muy blanco pero es aquí en esta opción que dice utilitar la memoria después nos vamos a presionar enter después de ahí pues vamos a ir a donde dice web import porque ahorita está iluminado donde dice web list nos vamos a ir a la siguiente opción que dice web import vamos a presionar enter ok básicamente ustedes ya ya seleccionaron todos los sonidos que tienen que poner en la memoria así es que para bajar todos estos sonidos a la máquina ustedes tienen que seleccionar todos los sonidos en esta parte y cómo se hace o sea ustedes van a seleccionar con esta botón que dice más en esta ocasión yo voy a selección yo no quiero bajar todos los sonidos no no voy a bajar un sonido no más para mostrarles voy a bajar este digamos la pistola que dice la gran está vamos a bajar ese sonido entonces vamos a seleccionarlo y se va a aparecer una flechita aquí de este lado vamos a seleccionar con este y aquí aparece una flechita esto ya se selecciona y vamos a presionar enter aquí nos va a decir que si queremos bajarlo le vamos a decir que sí y ya se bajó el sonido ok ahora vamos a checar vamos a presionar menú queremos poner ese sonido aquí en este pad entonces vamos a poner menú vamos a seleccionar a seleccionar donde dice pad aquí en esta opción que está aquí ponemos enter aquí y este aquí donde dice perdón la cámara se movió donde dice wave aquí es donde vamos a buscar el sonido que viene siendo uno de los últimos sonidos que ya había bajado entonces viene siendo este que viene siendo el 336 para mí en ese caso entonces voy a seleccionar ese como ven ya apareció la pistola entonces ya lo seleccionamos le ponemos enter y salimos y de esa manera es como ustedes seleccionan los sonidos que quieren poner en este caso pueden seleccionar por ejemplo yo voy a poner la introducción del grupo dragón vamos a donde dice utilidades donde está el usb presionamos enter nos vamos a donde dice import wave import básicamente ustedes ya tienen seleccionados los sonidos que van a poner en su máquina o si quieren ponerlos todos de una vez seleccionarlos también entonces nos vamos a donde dice enter en este caso pueden seleccionar por ejemplo yo voy a poner la introducción del grupo dragón entonces voy a seleccionar este ejemplo le ponemos la flechita presionando aquí se selecciona el ejemplo le ponemos enter y me va a pedir que si estoy seguro lo voy a decir que sí y lo está bajando un poquito largo ese sonido se sample porque es una presentación completa del grupo dragón por supuesto si no han visto nuestra música vayan a itunes pueden bajarla grupo dragón y por supuesto la pueden escuchar en spotify y youtube un comercial ahí pagado por mí ok pues ya está bajando la presentación que hice del grupo entonces la voy a seleccionar para ponerla en un pad porque básicamente lo que quiero hacer para no usar un cd ya nada más usó un pad para poner la presentación entonces de esa manera no no hay problema en en darle la presentación al dj o o alguien no alguien más si no ya viene incluido en la la máquina que ya entonces nos vamos a la salida de aquí lo voy a poner el aquí ya hemos puesto la pistola aquí voy a poner la presentación en este pad entonces nos vamos donde dice menú después de menú vamos donde dice pad y después de pad vamos a poner enter y este nos vamos a ir hasta el final porque hasta el final donde está nuestra presentación no la vamos a buscar que viene siendo la 336 37 por ahí déjenme caminar porque lo tengo hasta por allá y este como les iba comentando básicamente así es como ustedes bajan los tempos del de la memoria o usb y en otro vídeo les voy a mostrar cómo pueden poner más fácil este los tempos en cada cuadro en la computadora es un poco más más fácil porque lo están viendo en la computadora entonces aquí ya tenemos la presentación vamos a poner aquí de este lado aquí ahorita tarda porque porque así empieza debajito la presentación pero ya pusimos el cuadro ahí pues ahí ya pusimos la presentación entonces así es como se seleccionan los pads para poner a perdón los tempos bajarlos de la memoria y guardarlos ya en tu en tu roland spdcx ojalá les guste este vídeo vamos a con nuestro amigo friend ok amigos como saben ustedes tienen que conectar esta memoria en la parte trasera de la máquina entonces ya que la conectan se van a ir a menú después de menú nos vamos a ir a donde dice utilities hasta acá abajo con estos botones seleccionamos a donde queremos ir pero en esta ocasión nos vamos a ir hasta donde dice utility donde está el usb ahí vamos a presionar enter después de ahí vamos a bajar donde dice load usb memory ahí vamos a seleccionar después de ahí vamos a ponerle enter y vamos a seleccionar donde dice all aquí y vamos a presionar enter nos va a decir que si queremos bajar todo el backup le vamos a poner que si y le vamos a poner ok y ya de esa manera está instalando todos los todos los kits en este caso ya tenía instalado todos mis kits de esta memoria entonces pues estoy reinstalando como quien dice una vez más pero de esa manera es como ustedes van a instalar los kits cuando les llegue la memoria para los que los ordenen o para los que ya tengan programados algunos kits en diferentes folders o que quieran cambiar o quieren hacer un backup en una memoria pues ya hacen lo mismo entonces ya nomás conectan luz el usb atrás y hacen el mismo proceso entonces ya que termine de hacer todo el proceso pues les va a decir que ya está todo listo que tal mis amigos otro video más para todos ustedes otro video tutorial pequeño para todos esos que tienen sus máquinas Roland SPD-SX y apenas las están explorando les voy a decir algo básico como pueden darle volumen a sus pads subirles, bajarles volumen dependiendo como ustedes quieran pues a nivelar sus sonidos en su máquina entonces por ejemplo yo tengo aquí mis pads ya los tengo ahí los sonidos que tengo entonces para darle volumen por ejemplo digamos al pad número 1 a este pues lo que tienen que hacer es básicamente aquí hay una opción que dice pad volume le presionan ahí y este les va a salir esa numeración ese es el volumen que tiene el pad entonces para bajar de volumen pues básicamente pues se van a esta opción que es aquí perdón y ya le van bajando volumen o si le quieren subir más y pues va hasta el 100 hasta el 100 y ustedes van a nivelando los volumen cuando ustedes quieran este como está ya demasiado recio entonces yo lo voy a bajar a 65 porque es con donde yo lo tenía más o menos a nivelado a mi gusto excepto el otro tambor que si le di más volumen entonces pues ese es un tip ahí para todos los que apenas están este explorando su Roland SPDS-X y a pues ojalá les sirva de gran ayuda como siempre les digo éxito para todos ustedes y no olviden suscribirse a mi canal para hacer más video tips de este tipo para todos ustedes gracias suscríbanse hasta luego ok amigos como pueden ver ahorita la máquina está deshabilitada como está como puse los samples por ejemplo si le pegan a este hi-hat sigue todo desatiempo no cierra como debería de ser correctamente para que cierre el hi-hat abierto con el hi-hat cerrado entonces lo que tienen que hacer básicamente pues irse a donde dice menú ustedes saben que se van a menú aquí después de menú se van a ir donde dice pad y van a presionar enter aquí no está aquí y después de ahí ustedes pueden ver este enfoque ahí está pueden ver donde dice mute group que viene siendo por aquí donde dice mute group vamos a ponerlo en el uno en los dos pads que tenemos el hi-hat cerrado y el hi-hat abierto por ejemplo ahorita acaba de cambiar a este pad que está por acá de este lado entonces lo que vamos a hacer es por medio de estas botones vamos a seleccionar que sea el uno y ya después vamos a pegarle al otro pad donde tenemos el hi-hat cerrado y como pueden ver también está en off la selección ahí donde dice mute group ahí vamos a ponerle también en el número uno este utilizando el menos y más ahí está entonces de esa manera ustedes ya pueden controlar los hi-hats y así es como más que nada ustedes este van a poder este seleccionar algunos cuadros dependiendo que es lo que quieran usar de repente pueden tener una pista aquí y quieren que salga otra pista de este lado también pueden hacer las mismas configuraciones le pegan esta pista y luego le pegan esta pista y se calla esta pista se mutea y sigue esta pista y le pegan otra pista y se mutea ya en otros videos les voy a explicar más o menos cómo hacerlo también para si quieren lanzar algunos samples o algunos este pistas musicales sobre la rola en SPDSX gracias mis amigos por ver este video no olviden dejarle like a este video ok lo que tienen que hacer básicamente es ingresar a menú presiona el menú les va a mandar hasta esta pantallita que está por aquí ustedes van a seleccionar a donde dice system que viene siendo aquí donde está el dedito este vamos a seleccionar esa opción con las flechas que están aquí le damos hacia abajo estas son para los lados pero lo vamos a seleccionar para abajo hasta esta opción van a presionar enter que está abajo quita la flechita aquí y nos va a mandar hasta esta opción donde dice master effect click audio in and out entonces ustedes lo que van a hacer es seleccionar donde dice audio in and out ok nos vamos hasta esa opción y vamos a presionar enter otra vez que está por acá ok ya después de ahí pues nos va a mandar hasta esta pantallita donde pueden ver donde dice el audio el volumen de audio el USB este bueno otras opciones que tiene aquí ustedes se van a ir directamente se van a ir directamente perdón donde dice system gain ok como lo ven yo lo tengo por ahí en ceros tengo unos ampers que no tienen mucho volumen para hacer este audio ok entonces lo que tienen que hacer es básicamente a subirle volumen hasta dependiendo de lo que quieran tiene dos opciones sube al 6 y al 12 ok en el 6 pues nos da este volumen en el 0 menos volumen si lo subemos hasta el 12 pues ya sube bastante volumen entonces de esa manera ustedes pueden este subirle como quien dice volumen que viene dándole volumen a todos los bancos que tienen programados entonces ya sería cuestión de anivelar los sonidos que estén más altos anivelar los más bajitos y hay unos sonidos que están más bajos como en este caso le subí todo el volumen ustedes ya le bajan volumen ya individualmente en los pads para nivelar los volumes pero este volumen que está aquí es más que nada como el master volumen que le da volumen a todos los pads a todos los bancos ok entonces ya es cuestión de ustedes de que manejen los volumes y balanceen sus sonidos ok pues ahí está el tip de hoy de arreglos de poca m ojalá y les guste no se les olvide compartir denle like a este video y pues ya estaremos subiendo más videos gracias ok pues lo que tienen que hacer para panear los sonidos los sonidos de la de la máquina es algo muy sencillo tal vez muchos ya lo saben algunas personas no lo saben nos vamos a menú después de menú pues hay varias opciones aquí como pueden ver está que dice kit, pad fx system, setup y utilities es donde se conecta el usb o la memoria nosotros vamos a ir donde dice pad después de pad vamos a ponerle enter después de enter aquí los manda a esta pantallita por ejemplo si quiero panear digamos la tarola el timbal este nos vamos hasta bajo hasta donde dice pan no el pan pues de comer sino el paneo nos vamos hasta esa parte como ustedes pueden ver lo tengo en la L lo tengo paneado totalmente hacia la izquierda porque yo usualmente cuando conecto mi máquina de las salidas de left y right o de izquierda a derecha de repente a veces combino las salidas para diferentes kits saco separados algunos instrumentos por eso de repente lo pongo en izquierdo hay otras veces que uso por ejemplo los timbales para que sigan estéreo lo pongo en izquierdo aquí como ven pueden ver está en L todo el 15 hacia la izquierda y si le pegamos al otro timbal está también a la izquierda pero si lo queremos cambiar hacia el lado derecho le vamos a poner la R para que se cambie hacia el lado derecho entonces de esa manera pero de esa manera ustedes tienen que conectar este dos cables en la parte de atrás en las salidas este las salidas master que tiene atrás de izquierda a derecha para que pueda salir el sonido estéreo usualmente la máquina pues tiene cuatro salidas donde puedes las cuatro salidas que puedes utilizar el bombo si quieres usar la tarola y si quieres usar los tambores en formato estéreo el sonido master digamos la salida master está a izquierda y derecho y tú puedes escoger que los toms te salgan a estéreo por ejemplo este tom lo tengo todo al izquierdo este tom también lo tengo al izquierdo porque lo tengo configurado pero digamos que lo quisiera en el centro le ponemos en el centro aquí y ya a este también lo ponemos en la R de esa manera pues ya me sale como quien dice estereofónico mi sonido yo lo tengo configurado de una forma como les digo para que salga solamente en una salida en mono lo tengo todo al izquierdo porque tengo algunas salidas programadas para otros sonidos que tengo aquí en la máquina entonces uso de repente a veces tres salidas o las cuatro salidas de la máquina pero lo más básico pues es eso pues que pueden ustedes panear el sonido si quieren usarlo estéreo o quieren sacar diferentes instrumentaciones la mandan para un lado para que se ecualice por separado la mandan al centro o al lado derecho como ustedes quieran entonces este es el paneo y este aquí arriba donde dice siempre también está el volumen entonces pero también el volumen lo pueden encontrar digamos si salgo de aquí salimos le pegamos aquí a este pad aquí donde dice pad volume también lo pueden encontrar el volumen y le pueden bajar y ya le subemos ya está entonces como les digo para hacer el paneo menú se van donde dice pad enter se van donde dice paneo donde dice pan aquí y aquí ustedes lo mueven a la izquierda o a la derecha como ustedes lo quieran si conectan estéreo las salidas de atrás así es que de esa forma ustedes pueden panear sus sonidos pueden mandarlos a la izquierda o a la derecha y para explicarles más o menos como hago yo para sacar las cuatro salidas de la SPSX y ojalá les sirva a ustedes también vamos ok como pueden ver aquí tengo ahorita dos cables porque para hacer el ejemplo más o menos voy a quitarlos a ver si nos suena ya sonó un poquito bueno más que nada ustedes pueden ver que aquí están la salida de los master el master out en estas salidas usualmente yo uso los toms e incluyo también la tarola aquí para ecualizarlos este en dos canales de la mixer ya sea estéreo o para grabar aquí en el estudio que es más que nada que los uso para el estudio porque en realidad cuando voy a tocar en vivo pues solamente uso la salida mono y saco todo en sonido mono estas dos salidas las pueden usar como les dije para los toms y la tarola es como la uso yo y pueden ecualizar dos canales y usar los estéreo aquí pueden este por ejemplo ya sea pueden conectar el kick en esta salida o este yo pongo de repente los contratiempos o el kick como sea viceversa entonces conecto los contratiempos digamos mando los contratiempos a esta salida con toy platillos para que se ecualicen de una manera este diferente y acá tengo por separado ya sea el kick o los contratiempos creo que tengo el kick en esta salida y acá tengo los contratiempos y este de esa manera es como ecualizo separado el kick y los contratiempos y aquí ecualizo por separado los toms para que enfrente pues haga otro tipo de ecualización diferente y aquí es donde conecto el trigger de este del bombo y acá también conecto si de repente quiero otro trigger aparte como digamos agregándole otro pad a la octopad digo a la spdsx entonces conecto la tarbola también acá de este lado ok ahora vamos a ir a la parte de enfrente para explicarles como sacar los sonidos ok digamos ahorita ya escogí un kit más o menos el que quiero trabajar aquí tengo tengo los toms aquí tengo un kick digamos como para dar el ejemplo acá tengo la tarola acá tengo los contratiempos ok digamos que también tengo los platillos acá también ahorita no los tengo programados tengo unos unos loops programados entonces lo que podemos hacer digamos que quieren sacar estéreo los toms en las salidas principales que les dije hace rato del master out que vendrían siendo los toms electrónicos más que nada ustedes van a irse a menú aquí no sé si se puede ver es una que la luz está muy brillante que se enfoque ok se irían a menú y después elegirían este lado este que dice kit aquí aquí mero presionan enter y como pueden ver las salidas ahorita están donde dice master out master output aquí entonces digamos si le pego los tres toms están en la salida master out ahorita están como quien dice están saliendo del uno y del dos ok ahorita están saliendo juntos no están saliendo estéreo porque solamente están este en el centro los tambores digamos entonces para que salgan estéreo los toms tendríamos que irnos otra vez a menú y nos iríamos donde dice pad aquí de este lado en esta opción que dice el kit del pad presionamos enter ya nos iríamos como pueden ver está el paneo está este en el centro digamos este este tom lo queremos a la derecha este lo queremos en medio y este a la izquierda de las salidas izquierda y derecha de las salidas del master output para controlar estos toms y ecualizarlos por separado entonces lo que haríamos esperamos que se enfoque le pegamos al tom derecho y ese lo mandaríamos a todo el paneo como pueden ver aquí el paneo aquí lo mandaríamos aquí todo lo que es a la derecha el de en medio lo dejaríamos ahí en el centro porque queremos que quede en el centro y el este el tom que está aquí el izquierdo ese lo mandaríamos todo hacia la izquierda todo el paneo hacia la izquierda ok ahí está entonces ya tendríamos ahí en estéreo los los toms ahora queremos digamos ahora sacar por separado este el kick el kick en esta ocasión pues lo tengo aquí en este lado digamos que pues ya lo tenían allá en el en el trigger externo en la pata entonces lo que harían es se irían a menú otra vez y se irían al kit y se irían a esta opción que dice output seleccionarían aquí esta se van a output le pegan al pad si lo tienen conectado como el trigger del kick le pegarían al kick de esa forma este activarían más que nada el pad que se va a cambiar ok entonces lo que harían es con esta opción más le darían a la derecha y como pueden ver aquí no sé si el cáncer es que se se desenfoca la cámara aquí donde está el sub ya se cambió la flechita donde dice sub ok entonces sería el kick ya estaría separado estaría saliendo de la salida izquierda en este caso para que lo puedan ecualizar separado tendrían que panear el kick ya sea a la izquierda o a la derecha para sacar digamos de los sub outs si quieren sacar a la izquierda sacarían del sub out izquierdo a la mixer ahí lo conectarían y pero paneado todo hacia la izquierda entonces tendríamos que salirnos de aquí irnos al pad y aquí lo cambiaríamos todo a la izquierda aquí en el paneo si lo pudieron ver aquí cambiaríamos todo a la izquierda y ya estaría paneado hacia la izquierda y por la salida del sub out de la salida sub outs ok ahora los contratiempos digamos que los quieren ecualizar por separado es básicamente lo mismo entonces lo que harían lo que pueden hacer aquí también están en el centro ahí está enfocado lo cambiarían todo hacia la derecha los contratiempos acá y tendríamos que irnos a donde dice menú nos iríamos a kit y tendríamos que presionar otra vez este botón para sacar la salida hasta que diga sub out así de esa manera tiene que aparecer ok y entonces ya lo tendrían sacando estarían sacando el contratiempo de la salida sub out de su máquina entonces de esa manera ya podrían ustedes este como quien dice eh sacar los sonidos por separado ok ok amigos pues ahí quedó más o menos un tutorial de cómo yo utilizo las salidas de la octopad spdcx para controlar este las cuatro salidas individuales hay una canción que grabamos del grupo se llama una canción de navidad que por ahí subimos el video esa la grabé totalmente con los puros samples de la octopad de la spdcx esa la grabé con el kit de bronco el que por ahí algunos de los que ya les vendí algunos samples pues ya más o menos saben cómo suena el kit de bronco y ese utilicé los contratiempos los electrónicos y la tarola esta básicamente la batería la que utilicé para grabar la canción de navidad fue casi puro sample de la octopad después de la spdcx de esta máquina ok ya estamos aquí en la máquina y pues básicamente ustedes van a elegir la secuencia o el cuadro en esta ocasión pues yo tengo en este cuadro mi secuencia y lo que vamos a hacer es irnos a donde está el menú aquí después de menú pues nos vamos a ir a la opción que dice kit perdón nos vamos a ir a la opción que dice pad vamos a presionar enter aquí en esta opción enter y nos va a mandar esta opción ok entonces para hacer que nuestro loop pueda parar y prenderse cuando nosotros la activemos vamos a irnos después a donde dice mode a esta opción mode y nos va a mandar hasta esta opción lo único que tienen que hacer es por ejemplo si ustedes tienen el loop lo tienen en esta forma que dice shot que diga shot así pues básicamente lo que va a hacer es va a seguir continuo el ritmo no lo van a poder parar y ahora pues como ven ya lo cambié de shot lo cambié a alt alternativo me imagino que ha de decir y esto lo cambié a esta opción y ya como pueden ver ahí ya automáticamente ya puedo parar y prender el ritmo y de esa manera es como ustedes pueden básicamente hacer que su secuencia pare y la aprendan cuando ustedes estén tocando en vivo con un ritmo como por ejemplo este que usamos usualmente nosotros en el grupo así es que pues ahí está ese pequeño tip ojalá y le sirva y lo compartan con sus camaradas bueno lo que tienen que hacer es más que nada irse a su browser a su internet lo que tengan dependiendo de lo que tengan ustedes y pues vamos a irnos a nuestra donde dice roland.com se van a ir a donde dice roland.com y nos va a mandar esta página donde están hay muchas opciones para incluso para bajar actualizaciones para la roland spd30 pueden bajar otras actualizaciones y lo que podemos hacer aquí ya que estamos en la página pues nos vamos a ir a esta opción que dice support aquí aquí te va a mandar a esta estas opciones que están aquí que dice updates drivers en drivers van a hacer clic ahí y ya nos va a mandar hasta estas otras opciones que están por aquí en este caso pues vamos a bajar el backup de la roland spdcx como pueden ver está todo en orden alfabético aquí para diferentes máquinas que tengan por ahí ustedes para actualizar teclados en fin entonces nosotros nos vamos hasta esta opción que está la n y la s porque nos va a mandar hasta esa opción donde por orden alfabético donde está esa esa backup para bajarlo como pueden ver aquí arriba donde dice octopad spd30 está la versión 2 aquí pueden bajar como las personas que tienen su octopad que solamente llega a 50 bancos o 50 presets pueden bajar vamos a hacerle click esta opción está media lenta mi internet y aquí te da muchas opciones dependiendo que sistema necesites como por ejemplo para computadoras o para otras cosas en este caso pueden bajar los que llegan a 50 presets en su octopad spd30 pueden bajar este sistema que viene siendo el 2.03 este que está aquí de volada pueden bajar esta opción y pues bajan este bueno incluso vienen aquí otras cosas más nuevas que no había visto aquí te dicen más o menos como lo tienes que instalar tu actualización en tu roland spd30 y para bajar la opción pues tienen que presionarle aquí agree y hacerle download a este archivo para que como se dice pues les de permiso de bajar el sonido bueno pues eso y ya después hacemos otro tutorial acerca de esto de como pueden bajar esto para los que hacen roland spd30 pero nos vamos a ir a donde dice andamos buscando la spdcx y este donde está regresemos para acá atrás hagan de cuenta que van a irse hasta abajo hasta abajo hasta abajo hasta donde encuentremos la opción de spdcx donde está donde está aquí está aquí donde dice spdx sampling pad le hacen clic ahí media tardada mi internet después de ahí lo que van a hacer es ustedes bajar el backup que está por aquí que dice spdx factory restore data este es el que van a bajar incluso si ustedes no tienen el cd o el como se dice el wave manager para conectar su octopar su spdcx a la computadora y poder cargar sonidos directamente de su computadora conectando su máquina spdcx aquí también está la opción para que bajen el wave manager si lo necesitan aquí hay diferentes versiones como para windows para mac dependiendo de lo que ustedes estén buscando entonces aquí está por aquí el wave manager para mac para mac y el web manager para windows aquí está disponible en este caso pues aquí podemos bajar el backup que sería para restaurarlo como es la máquina de fábrica le presionar le presionaríamos ahí y ya nos mandaría esta opción ustedes van a ponerle agree y este le ponen download después nos esperamos a que baje como pueden ver ya está bajando aquí en la esquina el 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 archivo ese es el que vamos a utilizar este archivo lo vamos a pasar a la a un usb y directamente ya pues ya lo vamos a conectar a la a la spcx para para como quien dice para para restaurar restaurar este la máquina su como se dice como es de fábrica pues como está de fábrica bueno lo que se baja pues ahí les recuerdo que ya casi llegamos a los 9 mil suscriptores a ver si llegamos a los 10 mil suscriptores antes de que termine el año estaría chido y este pues si ahí le llevamos denle like a este video compártelo con sus camaradas y este pues si comentan aquí abajito que que les parecen este tipo de tips por ahí me mandaron este esta esta pregunta y este hasta ahorita tuvimos la chance de hacer un video acerca de este tema entonces más que nada ya les estoy dando el paso que pueden utilizar ustedes para bajar este su actualización o o para bajar este cosas que necesitan de la de sus máquinas aquí en la roland.com enseguida están haciendo actualizaciones que pueden este usar para su máquina incluso déjenme regreso un poquito en lo que está bajando aquí estaba si no más no recuerdo spd30 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 en la spd30 creo que había una opción de los sonidos creo que podías poner los sonidos del spd20 spd30 algo así dónde está dónde está dónde está no está no estoy seguro program que podías instalar este una versión de los sonidos que están de la spd20 entonces no sé si lo han bajado spd20 si es spd20 o la pidi si ahorita vemos eso me ha olvidado el nombre pero había esa opción que podías poner este en la spd30 ese tipo de sonidos de la spd20 entonces no sé si todavía está aquí bueno creo que ya lo quitaron ya no lo veo no lo veo por aquí bueno entonces pues ya como ya bajamos este el folder vamos a quitar esto de aquí como pueden ver está aquí en el desktop lo bajamos aquí dónde está dónde está dónde está dónde está voy a agarrar el folder y lo voy a bajar aquí abajito lo saco de ahí de la máquina lo ponemos por aquí entonces lo vamos a descomprimir para sacar el archivo lo descomprimimos así mero y ya sale el archivo aquí está el folder entonces lo que tienen que hacer es más que nada abrir el archivo el folder este como pueden ver aquí ya nos manda hasta este archivo y este que dice este folder que dice rodan lo vamos a poner en el usb lo vamos a copiar en el usb lo vamos a transportar al usb para que tengamos la opción de conectar la spdcx y de ahí pues ustedes ya saben como bajar como si estuvieran bajando sonidos y de ahí pues ya lo ya lo conectan y ya se actualiza su máquina pues como venía de fábrica pues espero les haya ayudado este este poquito esta recomendación para si tienen alguna duda acerca de su máquina pues ahí está esa opción como pueden restaurar su máquina a su estado de fábrica ok ya que sacaron la memoria esta memoria que ya viene aquí los archivos se va a conectar en la parte trasera de la máquina como cuando instalamos los kits y esto va a ser el mismo procedimiento a cual se instalan los kits entonces lo que vamos a hacer es menú después de menú nos vamos a ir hasta la opción del usb que está aquí vamos a presionar enter y vamos a hacer el mismo procedimiento como si instaláramos los kits vamos a hacer load y nos vamos a ir hasta ahí hasta donde dice auto ahí mero entonces ahí es donde vamos a presionar enter y aquí nos va a salir la opción de factory que queremos que se restaure la máquina con su estado de la fábrica entonces van a presionar enter en esta ocasión yo ya no voy a presionar enter porque ya tengo mis kits programados y no quiero que se restaure al estado original entonces lo que ustedes van a hacer pues es presionar enter y seguir de ahí los pasos más que nada se va a instalar todo el kit los kits que vienen de la máquina pues de fábrica y se va a restaurar la máquina en su estado normal y pues ya sacan su USB y de esa manera pues ya queda restaurada su máquina gracias mis amigos por ver este video como siempre les digo todos estos tips que les doy es más que nada que me gusta compartir con gracias mis amigos por ver este video y pues ojalá y les gusten todos estos tips que les doy este más que nada esto lo voy aprendiendo y tratando de compartirlo con todos ustedes como siempre les digo yo no lo sé todo pero trato de sacar información y compartirla con todos ustedes así es que si le dan un like a este video y lo comparten si se suscriben a este canal pues es un mucha ayuda para mi para seguir adelante y seguir haciendo más videos para todos ustedes y pues tratando de hacer lo que ustedes me sugieren ok muchas gracias por ver este video como siempre les digo éxito para todos ustedes y nos vemos en el próximo video bye